pasamos a un tema que creo que si le interesa a la mayoría de la gente porque les cuento que se acaba de anunciar el título de la sexta parte duro de matar que va a ser mclean y más o menos como se viene hablando hace muchísimo tiempo desde que se llamaba year one en realidad creo que está medio basado en un cómic llamado die hard year one va a contar la historia mitad en el pasado con john mcclain como un policía novato en los 70 y con bruce willis al día de hoy con alguna historia que parece que va a conectar ambas historias al estilo el padrino mamma mía más allá de que acá no se trata de dos generaciones sino dos diferentes etapas de la vida de una misma persona que te parece este anuncio me da un poco más de seguridad que la quinta porque está el lenguas man dirigió la cuarta que a mí me gustó bastante tiene algún problema de inverosimilitud en algunos tramos pero me gustó la cuarta parte la del 2007 y esta dirección de contarla a los padrino 2 mitad en la actualidad con con nuestro bruce willis asentón y la otra mitad viendo la juventud del personaje me parece algo interesante o sea porque una vez más verlo a bruce willis en sus 60 eludiendo autos balas y edificios ya un poco que cansaba más allá de lo que intentaron hacer en la quinta que me parece bastante mala pero bien por ahora optimismo supuestamente volvería el personaje de holly de su esposa de su esposa que no la vemos desde creo que es de la 2 y ahí parecería que los dos hijos también volverían como los hijos pero por ahora optimismo todavía no hay fecha de estreno así que veremos si a mí la verdad que además está decir la serie de duro de matar me ha encantado que ha habido muchas más buenas que malas aunque definitivamente la quinta parte fue espantosa y creo que el gran motivo de eso es tener a jay corny como protagonista o secundario principal que es un tipo que la verdad que todavía no entiendo cómo puede seguir teniendo trabajo en hollywood porque cada cosa que hace no solamente él es malo sino que que desmerece la película a me imagino que lo que quieren hacer acá es también adaptarse a a las modas que estamos teniendo en estos momentos digo como acababa de decir con esto de mamá mía que trata de contar la historia al estilo el padrino con antes y después en el tiempo la quinta parte también trató hacer eso con una moda que también duró poco más de cinco minutos en donde el héroe joven trataba de pasar la batuta a una nueva generación cosa que obviamente no salió entre otras cosas por la película como dio es fue patética yo no sé si este es el momento a hacer una película de duro de matar entre otras cosas porque bruce willis ya no es bruce willis en los últimos tiempos creo que para lo más que sirvió es para reírse de él en el rose que le acaban de hacer en comedy central fuera de eso creo que no ha hecho una buena película por muchísimo tiempo digo creo que looper es lo último medianamente o sea no medianamente potable esa película es buena pero de ahí para acá creo que ha ido en un declive del cual él tiene que ser sumamente consciente y esta me parece que es la última oportunidad que tiene hacer de este personaje de una forma creíble porque los años pasan para todos él ya ha pasado de los 60 y con unos pirulos más yo creo que ya no podría volver a este papel al estilo de lo que por ejemplo pasa con clínico que si bien uno lo ve atrás de las cámaras digo lo siente en las entrevistas y está entero más allá de sus años obviamente si se convirtiera en harry el sucio de nuevo me parece que quedaría más lástima que otra cosa o la opción sería ponerlo atrás de un escritorio a darle las órdenes a un nuevo grupo de harry sucio pero yo no sé cuánta gente quiere ver en harry el sucio en a john mcclain entra un escritorio aún si sabemos que la última escena ellos van a ser los que terminan salvando al mundo creo que uno de los grandes riesgos que yo olía desde un principio es que sabiendo todos los problemas que tiene bruce willis lo más probable es que terminemos con una película apta para mayores de 13 años que no es algo recomendable para una serie de acción como esta pero a la vez la quinta parte con jay corny fue apta para mayores de 18 así que el hecho de la edad creo que en este caso no es garantía de nada por lo que ojalá que puedan hacer un buen producto ya que el potencial está ahí como dije anteriormente creo que han logrado muy buenos films que no sé si le han gustado a todo el mundo en todos los casos pero creo que ninguno es muy pero muy malo y bien o mal la primera marcó un antes y un después en la forma de hacer películas de acción si tuvieras que decir cuál es el mejor escenario que puede salir restas esta parte y un final digno o sea que sea un final y no para el personaje y que sea un broche de oro a la serie o sea ponele que sea un rocky 6 me imagino y está terminamos por ahí que sea digna si llega a ser un rocky 6 lo más probable es que tengamos un crit definitivamente si es bueno no creo que quieran terminarlo en forma digna sino seguir lo mejor posible digo no estoy diciendo que crit sea mal a todo lo contrario pero este por lo general si si hay jugo para sacar lo van a tratar de hacer yo espero que sea un final digno a la saga y una linda manera de bruce willie de despedir al personaje más icónico que interpretaban en su larga carrera listo es lo que deseo ojalá que pase ojalá te oigan los dioses muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte clickeando en este ícono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al clickear en la campanita ya que el sistema de youtube cambió y no alcanza sólo con suscribirse para estar notificado recordar que siempre puedes dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos vídeos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película